El concepto de transnacionalidad en el cine realmente está muy en boga y fundamentalmente surge de la insatisfacción crítica o teórica con el viejo concepto casi omnipresente de cines nacionales de alguna manera no es tanto un nuevo objeto de estudio como una nueva manera de interrogar al viejo objeto de estudio al cine a su historia su desarrollo y bueno donde antes se tendía a subrayar la homogeneidad la consistencia la pureza de ciertas tradiciones lo que podría dar lugar también a determinados discursos sobre identidad ahora más bien con el concepto de transnacionalidad de la mano lo que intentamos es llamar la atención sobre algo que ha ocurrido siempre en la historia del cine pero que ocurre cada vez más es la idea de los de los flujos de los circuitos abiertos de una circulación que desborda con mucho los viejos límites nacionales en ese sentido insisto es más un nuevo concepto o una nueva mirada que un nuevo objeto que hayamos descubierto no diría que se trae tanto de hacer el cine un lenguaje universal porque de alguna manera esto ya se ha conseguido lo consiguió el cine norteamericano desde fechas muy tempranas desde los años 10 los años 20 y de alguna manera lo que ha ocurrido a lo largo del primer siglo del cine ha sido en todo caso el estallido de una serie de rupturas o de tentativas de rupturas en la modernidad en primer lugar con el descubrimiento de cines periféricos después que parecía que podían romper ese lenguaje universal esa homogeneidad y que en última instancia realmente es lo que no que no ha sucedido mucho yo diría que más que el problema no está tanto en ese lenguaje universal al que nos hemos acostumbrado y con el que necesariamente seguimos dialogando como la idea de la homogeneidad de un gran mercado ese mercado que se constituye también en fechas muy tempranas pues en los años 20 del siglo pasado un mercado dominado por el cine norteamericano y en el que tienen muy poca cabida normalmente dentro de los circuitos comerciales pues hay otro tipo de cinematografías aunque quieran hacer cine con el mismo lenguaje yo no situaría tanto la digamos no pondría tanto el énfasis en la cuestión del lenguaje como en la cuestión de la circulación y el acceso a los públicos bueno esa es una de las grandes cuestiones a las que nos enfrentamos actualmente básicamente porque hemos llegado a la conclusión de que los planteamientos que manejábamos dentro de los estudios sobre cine eran muy reduccionistas útiles pero muy reduccionistas esa idea de pensar siempre en términos de cines nacionales todo lo que no encajaba dentro de las etiquetas de cines nacionales que se correspondía por otra parte con la boga que aún tenía la idea de esta donación y que también está cada vez más cuestionada en la teoría política o en la sociología era desde un momento dado incluso mirando hacia atrás nos damos cuenta que mientras que el concepto de cine nacional sirve para entender determinadas cosas sirve para explicar determinadas cosas sirve para preguntarse legítimamente por la cuestión de la identidad nacional dejaba fuera muchas otras cuestiones que también son especialmente relevantes la cooperación internacional la circulación de las películas fuera de el propio mercado las cuestiones de hibridación que han existido desde hace mucho tiempo a través de las coproducciones que estaban ya en boga después de la segunda guerra mundial y sobre todo en los los años 60 cada vez más la idea de las diásporas esos cines transnacionales que no tienen que ver con la colaboración entre países sino con individuos que migran y se establecen en otros lugares todo esto nos está obligando como decía antes a cambiar la óptica no para renunciar a pensar en los cines nacionales y en las identidades nacionales pero sí para situarlo dentro de un contexto más rico más matizado digamos que bueno pues algunos estamos plenamente convencidos de lo que decía orwell en una ocasión memorable aunque en un contexto distinto y es que no podemos seguir considerando el mundo como un simple agregado de ovejas y de cabras netamente y pulcramente separados por las líneas de las fronteras nacionales eso ya no funciona a la altura del siglo 21 hay algunas nuevas estrategias de producción por ejemplo el crowdfunding que está cobrando mucha fuerza últimamente que ese sí es un fenómeno verdaderamente nuevo y radicalmente nuevo aunque habría que debatir habría que discutir hasta qué punto tiene verdadera incidencia en realidad yo creo que no se trata tanto de que estemos enfrentándonos con nuevas estrategias de producción que sean radicalmente nuevas o que sean muy potentes porque la coproducción la coproducción multinacional transnacional ha existido desde hace mucho tiempo lo que estamos viviendo es un proceso de intensificación de estas colaboraciones hasta el punto de que en muchos casos es casi imposible por no decir imposible algunos grandes festivales ya han renunciado a poner país de producción en las fichas de las películas pero es una potenciación de un viejo mecanismo que cada vez parece más necesario digamos buscar socios para que las películas puedan producirse y para que luego también puedan circular más allá de los pequeños mercados nacionales que son con los que nos manejamos en muchos casos en ese sentido yo creo que la gran diferencia no estaría tanto en las nuevas estrategias de producción como en los nuevos procesos de circulación me parece que el viejo sistema el tradicional sistema de exhibición ha muerto todavía estamos existiendo en los últimos estertores seguirá habiendo salas de cine y seguirán proyectando blockbusters norteamericanos seguirán proyectando algunas grandes películas en cuanto al presupuesto impacto de la cinematografía donde esa sala de cine se encuentra pero cada vez más el cine está circulando ya por otras ventanas de exhibición desde la televisión a lo que estábamos acostumbrados al vídeo al dvd a lo que también estamos empezando a acostumbrarnos pero ahora cada vez más por el circuito de festivales que se ha convertido en un verdadero en una verdadera alternativo circuito paralelo a las viejas salas de arte y ensayo y donde verdaderamente muchas películas encuentran su vida y encuentran su público no las de gran presupuesto pero sí un número verdaderamente considerable de películas que llegan a su público a través de los festivales se dice a veces si hay demasiados festivales yo no creo que haya demasiados festivales otra cosa es que sean sostenibles en términos de presupuestos de financiación pública etcétera pero no son demasiados porque en realidad es la única manera que tienen determinadas películas de llegar a su público y la única manera o casi la única manera que tiene el público en determinados lugares de acceder a esas películas internet como ventana de exhibición es verdaderamente un nuevo mundo y creo que eso es lo verdaderamente revolucionario todavía estamos empezando a ver qué significa exactamente internet para la circulación global pero lo que ya no podemos dejar de pensar es que verdaderamente enmarca un antes y un después y sobre todo que beneficia a ese tipo de cine que ya no puede llegar a las pocas grandes pantallas que se van a mantener en las grandes ciudades de todo el mundo también aquí en el caso de cine español habría que hacer un poco de digamos de memoria y darnos cuenta cómo en realidad el cine español nunca ha sido tan cerrado ni tan hermético ni tan autóctono ni tan autárquico como hemos creído desde los años del cine mudo había directores franceses trabajando en las películas españolas coproducciones con alemania películas españolas que circulaban seriales por ejemplo que circulaban por europa directores españoles como benito perojo que van a trabajar afuera incluso durante el periodo del franquismo sobre todo con américa latina iberoamérica se pone en marcha un programa también muy amplio de colaboración y eso sigue vivo por supuesto no ha muerto sino que como decía antes cada vez en consonancia con lo que sucede en el mundo ese proceso se está intensificando quizás lo verdaderamente llamativo ahora es que empieza a ser muy difícil querer trabajar dentro de los esquemas del cine comercial sin contar con esta dimensión transnacional los ejemplos que se pueden citar son son muchos amenávar es claramente un ejemplo muy emblemático pero yo diría que ahora lo que está sucediendo en el cine español es una lectura que puede ser muy 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 discutiva y muy discutida es que son estas grandes operaciones transnacionales las películas de bayona de fresnadillo películas incluso a veces muy híbridas desde el punto de vista de la nacionalidad o del país de producción las que verdaderamente son taquilleras en el cine español las que verdaderamente aportan dinero al cine español en su conjunto las que verdaderamente aportan una cuota de mercado al cine español en su conjunto y en el otro extremo de ese arco estarían las películas de directores que se sitúan de alguna manera en el margen del cine comercial pues pienso en isaac y la cuesta javier rebollo josé luís guerín colectivos como los hijos alberserra que son las que tienen gran acogida en festivales internacionales y las que por tanto tienen vida y bastante vida pero fuera de las grandes salas de exhibición fuera de los multicines y en el centro el viejo cine comercial español o el viejo cine de autor español se encuentra con grandes dificultades me parece hoy en día para poder tener presencia y tener fuerza después desbordado por un lado por esas grandes operaciones transnacionales y por otro lado con un cine muy modesto pero que ha encontrado otro circuito y otra manera de relacionarse con el público la verdad que el curso tiene globalización está planteado con doble objetivo un doble nivel la pregunta básica que nos hacemos es de qué manera esta globalización que vivimos en todos los ámbitos y a todos los niveles ha afectado al ámbito de lo del audiovisual y particularmente del cine esto aquellos que estamos en el mundo del audiovisual que nos interesa el cine que somos especialistas que somos simplemente cinéfilos pues evidentemente nos interesa o nos plantea determinadas preguntas porque el panorama está cambiando a una velocidad vertiginosa y el curso pues va a tratar de cartografiar algunos de estos cambios y saber de alguna manera dónde estamos pero también digo de otro otro nivel u otro objetivo porque en realidad nos parece que he dado el papel importantísimo que juegan los medios audiovisuales en este siglo 21 evidentemente preguntarse por cómo nos relacionamos o cómo nos estamos empezando a relacionar de qué maneras nuevas con las imágenes en el siglo 21 es una cuestión que afecta también creemos a un cierto replanteamiento de cómo entender la ciudadanía global en estos próximos años ¡Gracias!